Se presenta un mitin en el cual algunas personas impedían el ingreso de los usuarios al sistema de salud en este momento de policlínica. Es de resaltar que estamos frente a un constreñimiento, estamos frente a una situación irregular como es utilizar una entidad hospitalaria, la misión médica para esta situación, se generó algún tipo de desorden, de eso ya tenemos algunas situaciones en particular para ser presentadas ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos que se presentaron allí.